En este video estamos viendo una resonancia magnética de 7 teslas del cerebro. Tiene una resolución espacial, es decir, puede ver estructuras del tamaño de dos cabellos humanos o 100 micras. Una de las ventajas de la resonancia magnética es que no utiliza radiación para la adquisición de las imágenes, sino que se utiliza la interacción de los campos electromagnéticos con el agua para generar imágenes de esta calidad. Ve cómo se ven las estructuras del cerebro de forma muy definida, sustancia gris, sustancia blanca, núcleos de la base, ventrículos y cerebelo. Y a futuro ese tipo de estudios van a ser más comunes, más rápidos y más accesibles.